Mucha alegría, muchas sonrisas, niños y niñas de diferentes escuelas de los distritos de Páramo y Río Nuevo se reunieron durante la mañana de este miércoles en una actividad impulsada por el Comité Cantonal de Deportes y la recreación de Pérez Celedón en este sector donde nos encontramos en la Plaza de Deportes de San Ramón Sur. Los pequeños disfrutaron de todas las actividades, especialmente los inflables. Algo muy bonito y darle gracias a todos los que hicieron eso para que nosotros podamos disfrutar. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta el momento? Los inflables, todo está muy lindo, todo bien organizado. ¿Qué te ha parecido la actividad? Muy bonita. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Los inflables. Muy linda. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? El inflable. Los inflables y los juegos. Bonita, la verdad, es muy bonita por los inflables y por todo. Bueno, es inflable de allá, de escalar. ¿Y en general la actividad, qué le ha parecido? Muy bonita, la verdad. Los inflables, porque sí hemos andado mucho en los inflables. Muy bonita y está haciendo calor. Súper lindo, un poco lleno y un poquito de calor, pero súper lindo las actividades. Muy bonita y está haciendo mucho calor. ¿Y qué te ha llamado más la atención? Más que todo los juegos y los inflables. Los inflables y la plaza. Los padres de familia también destacaron la importancia de realizar este tipo de actividades en una zona donde hay escuelas bastante alejadas. Excelente evento, excelente todo porque lo importante es que los niños se sientan bien, compartan diferentes actividades, conozcan diferentes compañeritos. Entonces, una felicitación para las personas que organizaron este evento tan bonito. La verdad es que he impactado porque ha sido algo muy positivo. De hecho, mis hijos me dijeron, papi, yo no sabía que eso era tan bonito. Y ellos están súper felices y creo que es la primera vez que se hace a nivel de distrito de Río Nuevo y Páramo, que yo me acuerdo, creo que es la primera vez. Y la verdad es que felicitar al comité organizador. La verdad es que es una actividad muy importante y de mucho provecho para los chiquitos. Sabemos que son el futuro para todos nosotros y hay que incentivarlos a cosas buenas desde allá, al deporte y a todas las cosas que van a sumar en la vida de cada uno. También recabamos la impresión de un profesor de educación física que destacó lo valioso de estas iniciativas para que los niños puedan compartir. Siento que es una posibilidad hacia los estudiantes para poder disfrutar de estas actividades. Desde mi criterio, en una escuela que trabajo adentro en la zona, desde ya montarnos en una buceta, esperar con ansias. Los niños esperan este día como un día muy especial y tenerles todo este tipo de actividades les crea en ellos esa apertura educativa en cuanto a divertirnos, en cuanto a compartir, en cuanto a disfrutar de este tipo de juegos, de actividades que para ellos algunas veces no es posible por la distancia en la que se encuentran de la zona. Desde hace varias semanas está trabajando muy fuerte el Comité de Deportes para realizar esta actividad que reunió a muchísimos niños y niñas de escuelas de estos dos distritos de Pérez Celedón. Tenemos escuelas o centros educativos de los distritos de Páramo y Río Nuevo, con una logística de meses atrás en toda la planeación. Estamos en pleno desarrollo del evento con lo que son los inflables, shows de magia, juegos recreativos, para posterior pasar a lo que es un concierto con el grupo Los Pirulos. Los niños reciben su alimentación, desayuno, almuerzo, hidratación, queques, bolsitas. Agradecer también a las demás instituciones que se suman a esta colaboración del evento. El día de hoy se suma también la municipalidad, se suma el PANI, el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, así como también la colaboración de los chicos, de los voluntarios del PANI. Entonces es una logística grande de personas para llevar a cabo este evento. Bastante alegría durante la mañana de este miércoles aquí en la Plaza de Deportes de San Ramón Sur, en esta iniciativa del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación, para celebrar también a los más pequeños niños y niñas de esta zona del Valle del General.